¿Qué onda ti mis bienvenidos a Overcrowd? Entonces por esa razón yo lo he tenido siguiendo por mucho tiempo y me interesó y dije, bueno, ya que el beta de Cavdlam Workshop ya terminó, vamos a jugar algo nuevo. Entonces vamos a empezar Overcrowd. Ok, todo, mueve la cámara con WSD, rotar cámara con Q y la E. Uh, perfecto, ser estáticos porque así no tengo problema. En cuanto al ángulo, haz zoom con la rueda del ratón. Uh, perfecto. Y zoom out también. Excelente, siguiente. El alcalde marca objetivo en cada estación y concede y recompensas por buena gestión. Puede ver tus objetivos en la lista de tareas. Apreciar a la lista pulsando el botón de lista de tareas en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí superior derecha de la pantalla, acá está. Ok. Construye un suelo que conecte el pavimento con la estación. Usa edita el suelo para extender el suelo del pavimento entre las faroles del resto de la estación. Ok. Ah, tan divertido que es esto. Ok, eso es de aquí. Ah, ok, hay que hacer esto. Uh, nice. Muy bonito. Tan fluido. Y dice luego, ahora construye una entrada de estación frente al pavimento. Pulsa el botón de infraestructura y selecciona entrada. Infraestructura, entrada. Ajá. ¿Y cómo la roto? Ah, botón derecho rota. Ok. Listo. Después de construir algo, tienes que pulsar el tabulador para salir del modo construcción. Ajá. No puedes ir a reaccionar con nada mientras está en el modo construcción. Ahora puedes ir al tabulador. Ok, perfecto. También tienes que construir tu entera para que los viajeros sepan por dónde tienen que entrar y salir del tren. Pulsa el botón derecho para que ver si las puertas del tren se abren por la izquierda, por la derecha o por ambos lados. Ah, eso. ¿No había? Ah, ahí está. Ah, ya, perfecto. Excelente. Pulsa con botón derecha y caer a escalera para que indican señales, para que indique otra de salida. Ok, entonces, ah, siempre esta es, no, señal de salida es por aquí y señal de entrada es por aquí. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha. Así nos evitamos problemas. Ok. Aunque, a lo mejor es al revés también. Aquí no pasa nada. Pulsa el botón derecho en cada torno para que indican señales. Ah, ok, ok. Este va a ser el de entrada y este el de salida. Entonces, si la curva más grande va a ser de la gente que quiere salir de la estación. Ok, no sé si tiene algún sentido, pero bueno, vamos a pensar que sí. Una vez que las señales por las escaleras y las plataformas se han configurado, esclico en botón derecho en la entrada y seleccionar la opción abrir la estación para que te confíen a la red pública. Ok. Prácticamente todo se hace con el botón derecho en este juego. Y tenemos nuestro primer cliente. Segundo cliente. Un viajero allegado. Tu estación gana reputación manteniendo contentos a los viajeros mientras están en ella. La reputación positiva se muestra como más uno, pero cada vez que un viajero se topa con algo que no le guste, tu estación pierde la reputación. La reputación negativa se muestra como menos uno. Ok, tenemos basura. Pulsa el botón medio personal, selecciona el candidato y pulsa en contratar. Sí, potencia. ¡Uh, no hay electricidad! ¿Tú qué haces? Josh Stewart. Se me hace que lo voy a cambiar el inglés porque aquí está mi problemita. Bueno, pues es el único que hay. No sé para qué eres, las candidatos disponibles, pero bueno, es el único disponible. Pusimos la persona. Has contratado al primer miembro personal que alimenta a los generadores. Les van a presentar tareas prioritarias, la ventana personal. Ok, ¿dónde está alimentar a los alimentadores? Supongo entre más alto más... Prioridad. Ok, ya están los alimentadores alimentados. Los alimentadores están alimentados. Ah, no, no, es cierto. Fue recoger combustible y ahora sí ya va a alimentar a los generadores. ¡Oye, qué pedorro! ¿Por qué no está conectado a la línea eléctrica de la ciudad esto? Ah, pero bueno. Coloca a un personal cerca de la sala de máquinas y personalmente automática las tareas necesarias cuando estén en realidad. De percepción. Competa cómo alimenta... Contempla cómo alimentan los alimentadores. Ahora que tienes potencia, debes llamar un tren. Hace... Espera a la viajera hace que pierda la producción. Pulsa con la mano izquierda en la línea para llamar un tren. Más tarde podrás automatizarlo o asesinarlo a una tecla usando repetidores automáticos de señal. Pulsa botón a la media de las adquisiciones, selecciona la pestaña de utensilios y bloquea el recogedor de nivel 1. Utensilios. Acá está. Recogedor de nivel 1. Ah, acá. Es que sí, como que... ¿Y luego qué le hago? Obtener. Ok, perfecto. Pulsa botón a la sala de utensilios, selecciona el recogedor de nivel 1. Luego colócalo en la sala de utensilios verde. Rótalo en la botón derecha para poner la disposición adecuada para que el personal alcance. Madre, es que este es un... Y luego, ¿cuál es? Dijeron sala verde. ¿Cuál sala verde? Acá está la sala de utensilios. Vamos a ponerlo aquí en la entrada. Ok. Salimos de construcción. Ah, ok, ok. Estas son las herramientas. Ok, ok. Perfecto. Uuuh, aquí se tira un pedo ahí, no manches. Qué asco. Ahora, te estoy de apretar la persona que haga la tarea recogida con basura como prioritaria. Ok. Ok. Ah, eso no era. Es acá. Era el primer partido. Ah, ¿dónde están las prioridades personal? Acá está. Le coge basura y ponemos este y comemos dos. Ok. Ok. Entonces, ¿qué? Llamamos a otro tren, ok. Ah, sí. El medidor de utensilio se llena de verde cuando el personal intenta usarlo. Ajá. Ok, está. Así que no tareas. El nivel de calidad del utensilio afecta la probabilidad de completar la tarea con éxito. ¡Wow! La madre. O sea, puede fallar o puede lograr al mismo tiempo. Entonces, está recogiendo todo. Tareas. Activa el descanso automático para que tu personal vaya a la sala de personal descansar y comer. Usa el botón de personal y activa de auto-descanso la pestaña de prioridades. Ok. Personal. Recuerda. Fin. Ahora, feature personal. ¿Cuál es el descanso? Aquí está. El personal entra en América en Sancia, activa los descanso automáticos pulsando el botón de afecto en la ventana. Persona de la persona sin agarras a la persona al azul también. Puedes programar su descanso o puedes incluso colocar el monómetro de personas al ego. Ok. So. Descanso automático. Ah, ok. O sea, si lo activo ya, el vato cuando se canse, se va. Ok. Cool. Madre, nomás caben cuatro personas. Oh, wow. Ok, sí, sí, necesita bastantes trenes. No manches. Usa la cámara termal para revisar la temperatura. Prueba lo que uno pulsa en la lupa de la esquina de reprobial opción de vista. Escriba la imagen termal. Ah, cool. O sea... Oh, qué chido. Eso está bien. ¿Y este vato qué tiene? Eh, X. Genial. Gracias a este momento. Completa las afisas transportando a viajeros. Sigue llamando hasta que hayas transportado a 20. Puedo escribir otro vagón estando en pulsión de adquisiciones. Y acceder a la pestaña de infraestructura. Eh, está bien. Chido. Descubrimos que hay un vato caliente ahí en la estación. No sé por qué. Aprende cómo construir y hacer una gestación y gestión durante un tiempo. Ok, vamos allá. No me quejo. Ajá, ok. Bienvenido al día de hoy del truco de unamiento. Tu tarea de hoy es construir una estación funcional desde cero. Cada estación empieza con un vestíbulo ya construido y es permanente y no se puede vender. Recuerda usar los distintos objetivos para saber qué debes hacer. Experimente con los botones de vista, la lupa de arriba a la derecha para desactivar la vista de tierra o ver las vías subterráneas. Construye una entrada entre las farolas por medio del botón azul de infraestructura. Ok. Infraestructura, entrada. No, pero... Primero hay que quitar el botón de vía. Ah, ahí está. ¡Lo sabía! So, entrada. Pero no, primero hay que editar el suelo. Ahora sí, hay que meter una entrada. Ok, listo. Pulsa el botón azul, esculpir el suelo y luego pulsa el botón derecho, arrastra sobre el suelo existente y suelta para volver a poner cualquier instrucción. Pulsa en la... Ok. Esculpir el suelo. Puedes escribir hasta 4 niveles, del suelo hasta la planta menos 3. Ok. Puedes reducir la altura de cada planta usando el modo de edición de su suelo. Esculpir hacia abajo, pulsa el botón derecho, arrastra sobre el suelo existente y suelta para bajarlo. Bueno, aquí les fallo el inglés un poquito. Ok, ¿qué hice? No tengo ni la menor idea. Cuando hayas excavado para volver el plano de vías, extendiendo el suelo con modo de edición de suelo poder que rodee el plano de la vía. Las vías necesitan por lo menos una casilla de cada lado del andén. También tienen que ser bastante largas como para que quepa al menos un vagón. ¡Ah, lo sé! ¿Qué hice? Construir un andén en el plano de la vía. Pulsa al menos uno. Ok, aquí está, menos uno. Entonces editamos el suelo aquí. ¿No? ¿Qué está diciendo? Aparte de este en mi wey. Este es el nivel de piso. Entonces vamos a editar el suelo. Vamos a ver qué. Ok, lo vamos al menos uno. Y después... Y después... ¿Cómo que tres casillas son indispensables? ¿Qué está diciendo? No sé ni qué está diciendo, no manches. No tiene sentido. Madres... ¿Qué pedo conmigo? Ok. Menos uno. Si exculpo el suelo aquí otra vez. Ok. ¿Ese los sube y los baja? ¡No! Ah, ya. Ok, ok, ok. So, izquierdo es hacia arriba, derecho es hacia abajo, ya, ok, ok, eh, nada tiene sentido todavía. So, entonces ya hice eso, a ver, vamos a hacer infraestructura, and then, tiene que tener tres a los lados. So, sir. Ok, entonces vamos a ver, no tiene sentido nada lo que estoy diciendo todavía, no sé qué pedo. Ah, tengo que construir la andena aquí, qué wey. Ups. Eso. No puedo. Pero, ¿por qué no puedo? Ni siquiera puedo llegar allá, qué pedo, ¿por qué me estás chingando, chico? Me estoy diciendo que me voy para allá. Ok, la vista no me ha ido para nada. Ok, ya vamos a gastar dinero en lo wey, total no pasa nada. Ok, so. So. Anden. A ambos lados de la vía no hay. So, también es editar el suelo para verlo acá. Y luego, hacemos que ya. Entonces, ambos lados. Y de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá. Digo, no sé si jale así, pero bueno, vamos a ver, todo intentar. ¡Ajá! Ahí está. Todo tiene nada de sentido. Gran trabajo, ya termina de preparar la sesión completa del resto respectivo de la lista. Ok. Guajajaja. Ok, abro los informes para comprar el uso de energía y la reputación. ¿Dónde está eso? Ok. So. Wow, qué desmadre traigo aquí. Vamos a ir al piso. Ok, aquí está el piso. Acá está nuestro nivel. Vamos a ver, aquí estamos. Entonces, queremos estar acá en la tierra. Quitamos ese. Planos de la vía donde por ahí pasan. ¡Ah! Ok. Vamos a empezar. Ok, está bien. Pulsa el botón amarillo de informes en la parte inferior. En la parte inferior derecha de la pantalla. Ve seleccionar informes en la parte inferior derecha de la pantalla. ¿Y por qué no está seleccionable informes? Hmm. Ok. De ese lado. De este lado no hay bajada. Ok. No puedo dar informes. Solo puedo vender. ¿Qué onda? Ok. Coloco cuatro máquinas. Las salas necesitan potencia. Construye una sala de máquinas con el botón de una infraestructura y luego coloco cuatro generados con instalaciones. Infraestructura. Sala de máquinas. Y... Ok. Estamos en el nivel de... Aquí. Vamos a ponerlo acá. No sé. Así está bien. Y la puerta... De este lado. Lo... Instalaciones. Torno. Máquina de billetes. Poderán luz de nivel uno. No. No. Son luces nada más. Uuuh. Chido. Ok. ¿Y luego qué era? Ah. En servicios. Generador de nivel uno. Ok. Necesito poner... ¿Cuántos dice esta madre? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Perfecto! Dentro de nuestros generadores usando el botón vender abajo a la derecha cuando usas... Usado este objeto menos te da no venderlo. Ok. So... Lo vendemos. Perfecto. Ah. Para que los viajeros puedan pagar y usar los tornos. Coloco una máquina de billetes. Instalaciones. Máquina de billetes. Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Dice... Los viajeros necesitan comprar billetes antes de usar los tornos. Tú se los vayas para impedir que se cuelen. Ok. Servicios... Torno. No. No.しょう... Ah. Sí. Supongo. Dice... Compra las escaleras de diseño propia. Estructura. Escalera. Uh, cool Chido, 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 chido Mamalón Ok, so, vamos a ver si puedo Quitar este suelo Ah, no puede venderse Que wey So, vamos a hacer esto Vamos a agrandar el piso aquí Porque simplemente no me gusta Que se vea Encerrado Eh, bueno, esa pared ya se quedó ahí Estas estructuras No me ayudan para nada Espero que en algún momento la vida pueda quitar Ok, entonces este será Hacia las andeles Y este será, no, al revés Esta es salida, esta es entrada Y Esta es salida No Entrada Y este Este es de salida Ok, pum Hacia allá Perfecto Entrada, salida Y aquí igual Este será de salida Y este será de entrada Ok Ulta estación Pero aquí hay un problema ¿Cómo cierro ahí? ¿Puedo agarrar una valla o algo? Ah, si ahí va allá Cool Ahí está Y así de esa manera Ya no pueden pasar Hacia acá Sin tener que atravesar esa Ok Mámalón, mámalón Ah, abre tu estación Claro que sí Vamos a abrir la estación Y... Bien hecho Has construido y abierto tu primera estación Pero aún queda mucho que hacer Comprueba la lista de objetivos Y recuerda que puedes pausar el juego En cualquier momento Usando la barra espacial Uh, no sabía No termines de pulsar el tabulador Cuando termines de construir Para salir a modo de construir Perfecto Abre los informes para usar Bueno, gira pulsa el motor Ah, ahora sí Ya están los informes Es que de arriba hacia abajo ¿Qué pedo yo conmigo? Ah, ok No hay popeleras Perfecto Ah, barril de combustible Cubo de basura Ok No No, pero ese cubo no es Popelera nivel 1 Aquí está Solo vamos a ponerlo aquí al lado Vamos a poner Uno aquí bajando la escalera Y uno en esa parte de la estación Y vamos a llamar a un metro Puedo un tren Gasta 4 bonos para desbloquear un segundo vagón ¿Y eso cómo lo hago? Puedes ver cuántos bonos tienes en la interfaz Superior pasa el ratón sobre la interfaz Para saber qué es cada cosa Y le gusta el botón amarillo Adquisiciones para desbloquear otro vagón ¿Estos son los bonos? Sí Adquisiciones Perfecto Vamos a desbloquear otro vagón Perfecto Un viajero se siente hacinado En tu estación Los aglomeraciones hacen que otros viajeros se enfaden O se enfermen Y generen reposición negativa Al pasar puede aliviar Los viajeros a los que se dirigen Se sienten calmados Cambian momentáneamente más rápido Y pueden aprovechar para calgarse Por los huecos entre ellos En una aglomeración Usa el bono para desbloquear el megáfono Y produce uno en una sala de utilería Les equivoqué Bueno, el miembro Oh, la madre está A ese nivel ¿Qué hice? ¿Sí está trabajando? Ah, sí está trabajando Ya la tenía cantidad Uy, ya la tenía contratada Perfecto Y transporta 25 viajeros Ok, aquí estamos esperando ¿Qué necesitamos? Me queda muy poquito espacio No me gusta esto Pero necesito De hecho, aquí debería ver la tarea Salgo utensilios Y coloco en ello un megáfono Ok, necesitamos sala de utensilios Sala de utensilios Pero quiero más espacio aquí Vamos a comprar Uno de 4x4 de perdido No puedo por allá Así está bien La sala de utensilios Y luego editamos el suelo No, infraestructura Sala de utensilios Y ponemos la puerta aquí Ah, qué nice Y en los utensilios Vamos a poner el recogedor Vamos a poner la entrada Para que sea lo que abran Y luego después un bidón Y por último Ah, necesito En adquisiciones El bidón Digo, el megáfono ¿Cuántos bonos tengo? 6 Perfecto Y qué es En utensilios Vamos a hacer un megáfono Dice Ok Y ¿Dónde está el personal? Acá está Vamos a ver que su prioridad sea este Y luego este el 2 Y luego este el 3 Ok Así te vas a mover mi estimado Un miembro del equipo carga con más utensilios Un miembro del equipo carga con más utensilios Puedes fijar sus prioridades Puedes botar derecho en el retiembro del personal O en el retratación del inventario Los miembros se tienen que llevar a cabo Las tareas de mayor prioridad Que puedan dentro de su radio percepción Uh, cool Ahora ya llegan 2 Ahora pueden entrar y salir 8 personas Perfecto Y tengo que transportar 25 Para terminar El desmadre este Ok Tú, mi estimado Ven para acá Vamos a ver informes ¿Qué están buscando? Precios altos No siquiera sé qué onda Aglomeraciones Triste Eso no me soporta O si me importa No sé Aquí ya los está Sí, yo sé que están aglomerados Pero pues es la que hay Ok Lo único que malo Es que sí tengo que tener atención O poner atención a A no comprar suelo de más Porque no Es como que Ah, lo puedes vender Parece que los planos de vía Siempre están en el mismo lugar O ya se construyen Pero sí Ahora me recuerdo Tengo que hacer abonos Por transportar viajeros Uh Sí, necesito mejorar eso Necesito poner atención Y saber qué está sucediendo Jajaja Ah Pero bueno Timmy es todo el tiempo Que tengo por hoy Espero que les haya gustado El tutorial del juego Nomás eran estos dos días Pero ya de lleno Le vamos a empezar El próximo capítulo ¿Ok? Alright Ah, pero bueno Timmy es como siempre Les digo Siempre repito lo mismo Dos veces Al final del capítulo Espero que les haya gustado El capítulo Si les gustó Denle su like Denle su comentario Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Por ahora Sería todo Timmy Como estamos en cuarentena Como siempre les recuerdo Cuídense Y no salgan Si no es necesario Y si es necesario salir Protéjanse Y lávense las manos A regresar a su casa Timmy Muchísimas gracias por todo Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Chau